Hablamos ahora del Euribor que ha vuelto a subir este marzo por segundo mes consecutivo y se sitúa en el 3,72%. Es el nivel más alto desde noviembre del año pasado cuando la tasa superaba la barrera del 4%. Hablamos en directo con Estefanía González, analista de Kelisto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va a afectar la subida del Euribor a los hipotecados? Bueno, pues todos aquellos que revisen su hipoteca de manera anual, que son la mayoría de quienes tienen una hipoteca variable, sí que van a notar una subida, pero es verdad que va a ser pequeña en comparación con lo que hemos visto en meses anteriores. Hablamos de, para una hipoteca media en España, por ejemplo, una subida de algo más de 3 euros al mes, que sería algo más de 36 euros al año aproximadamente, pero sí que habrá buenas noticias, como ya pasó el mes pasado, con quienes tengan una hipoteca variable que se revise semestralmente. En ese caso sí que van a haber una bajada un poquito más cuantiosa, varíamos de unos 36 euros al semestre, que son algo más de 200 euros al semestre, perdón, 36 euros al mes, 200 al semestre. Por lo tanto, ahí ya empiezan a venir las buenas noticias y parece, si todo se mantiene tal y como está, que ya de cara a abril, mayo, incluso quienes tienen una hipoteca variable con revisión anual, podrían empezar a ver ya primeras bajadas. Sí, está claro que los que revisan anualmente van a tener unas subidas muy ligeras, muy pequeñas, pero ¿cuánto ha subido la hipoteca desde el año 2021 cuando el Euribor estaba en negativo? Bueno, pues es difícil de calcular a priori porque todo depende también del diferencial que tuviese cada uno y demás, pero sí que es verdad que hemos visto subidas muy pronunciadas. Hablamos de que en 2022, por ejemplo, en enero todavía el Euribor estaba en negativo y hemos pasado a alcanzar incluso niveles el año pasado por encima del 4%. Por lo tanto, hemos tenido dos años en los que dos revisiones consecutivas, para todos aquellos que tuviesen revisión, han visto cómo su hipoteca aumentaba. Ahora toca ver y ahora sobre todo lo importante es ver, como adelantaba ya antes, quizá en abril o mayo lleguen las primeras bajadas, pero sobre todo a qué velocidad se van a producir esas bajadas, porque la subida ha sido muy rápida, de 2022 ahora, pues subida del 0 al 4%, nos podemos imaginar que el impacto en el bolsillo ha sido cuantioso. Vamos a ver ahora también, un poco en base a qué pasa con la inflación, qué mensajes lanza el Banco Central Europeo, cómo ese alivio va llegando también a los bolsillos de los hipotecados o no. Habrá que ver un poco qué pasa de aquí a finales de año. La semana pasada, por cierto, se publicaba el dato adelantado del IPC de marzo, arrojaba un repunte de la inflación. ¿Estas nuevas tensiones inflacionistas suceden también en la zona euro? En la zona euro no se ha notado tanto, es verdad que aquí en España lo hemos notado sobre todo por el tema del IVA de la luz y eso ha hecho al final los costes de la electricidad afectan a los precios de todos los servicios y de todos los productos, porque al final afecta la fabricación de cualquier cosa, por ejemplo, que vayamos a comprar al supermercado, de cualquier servicio y demás. Entonces, en España sí que ese repunte ha sido un poco superior a lo que se ha notado en el resto de la zona euro, donde hay cierta estabilidad. Y al final esos son los datos que en principio tendrá en cuenta el Banco Central Europeo, aparte de otras muchas cuestiones, pero bueno, ese es el dato un poco, el titular o el dato más importante que van a tener en cuenta a la hora de ver qué pasa con los tipos de interés. Muy importante también será ver los mensajes que nos llegan en la próxima cita del BCE, que será a principios de este mes, para ver si un poco se mantiene lo que se piensa, lo que piensan los mercados de que la bajada de tipos podría llegar en junio o si se va a retrasar hasta después de verano. Bueno, de todo ello también dependerá el ritmo que marque el Unibor y también lo que noten los hipotecados en sus cuotas mesaneras. Claro, pero Estefanía, si se mantiene la inflación por encima del 2% a nivel europeo, ¿esto podría retrasar aún más la bajada de los tipos de interés prevista para junio? Sí que podría retrasarla, pero es verdad que también el Banco Central Europeo tiene un papel difícil en el que tiene que conjugar un poco el mantenimiento o intentar que la inflación esté rondando el 2%, que es lo que dice su mandato, con también mantener adecuada la marcha de la economía en toda la zona euro. Entonces, esa es la dificultad que tiene el organismo, la balanza que tiene que mantener lo más equilibrada posible. Por tanto, mantener los tipos muy altos demasiado tiempo no es bueno tampoco para la economía de la zona euro. Con lo cual, ahí es donde viene la gran incógnita de cuándo empezará, como se suele decir, a soltar cuerda, porque esto no se puede mantener durante mucho tiempo más. Con lo cual, pues bueno, la bajada de tipos está claro, o casi claro que llegará un poco la cuestión y lo que entiendo que ellos estarán debatiendo ahora mismo, es cuándo va a ser eso, si va a ser en junio, si va a ser en septiembre, y sobre todo en qué cuantías, si van a ir poco a poco, si va a haber reducciones un poco más pronunciadas, eso es un poco con lo que tienen que ir jugando. Ojalá sea más pronto que tarde, porque la situación de incertidumbre en el mercado hipotecario parece que se está trasladando también a las cifras de concesión de este tipo de préstamos, ¿no? Eso es, lo que pasa es que sí que empezamos a ver, se empiezan a ver ya pequeños brotes verdes, se empezaron a ver ya las cifras de principios de año que se acaban de publicar, y sobre todo nosotros, por ejemplo, desde que he listo que monitorizamos constantemente qué es lo que pasa en el mercado, qué ofertas tienen los bancos, sí que los bancos también quieren recuperar ese negocio hipotecario, saben que no pueden hacerlo a los precios actuales, a los precios que hemos tenido a finales del año pasado, a los precios que tenemos ahora mismo de hipotecas, y ya están empezando a hacer las primeras rebajas, un poco en previsión de lo que va a pasar en teoría con los tipos de interés, y porque también quieren volver a dinamizar ese mercado, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo, por ejemplo, cosas muy significativas, como que, por ejemplo, hasta el mes pasado prácticamente, las hipotecas fijas, que son las que más se contratan en España, no dejaban de subir de precio. El mes pasado, perdón, ya vimos una bajada muy pequeña, y este mes de nuevo vuelven a bajar. Son bajadas todavía pequeñas, hablamos de una caída del 3% en el precio de las hipotecas fijas, pero ya empiezan a bajar, ya se empieza a ver eso que nos suele gustar mucho decir de la guerra hipotecaria, está comenzando, y probamos que se vaya intensificando en los próximos meses. De hecho, hay signos bastante interesantes que ya empezamos a ver nosotros en el mercado, como que, por ejemplo, ya no solo empieza a haber hipotecas fijas por debajo del 3%, sino que incluso ya hay ofertas por debajo del 2,8%, que son precios que hacía muchos meses que no veíamos. Por lo tanto, la cosa se empieza a mover, y probablemente el segundo semestre del año sí que sea mucho más positivo en ese sentido. Por lo tanto, Estefanía, porque me imagino que habrá personas que se estén preguntando ahora mismo, ¿es buen momento de endeudarse para comprar una vivienda? ¿Lo es? Es buen momento siempre con cautela y siempre haciendo lo que hay que hacer en este tipo de operaciones, que es, sobre todo, pensar muy mucho qué tipo de hipoteca me conviene más en función de mi perfil. Sabemos que en el mercado podemos encontrar tres tipos de hipotecas, que son las variables, las fijas y las mixtas. Reflexionar muy bien sobre qué tipo de hipoteca me interesa más. Comparar precios, que es importantísimo, tanto precios como condiciones de las hipotecas, qué me da cada banco, qué me pide a cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si puedo también hacerme valer de profesionales que me ayuden a negociar, sobre todo y más importante que nunca, esos precios a la baja. Es verdad que los precios están caros, pero como decía, se empiezan a abaratar y hay que tener en cuenta además que el proceso de búsqueda y de concesión de una hipoteca no es una cosa de hoy para mañana. Se tarda bastante tiempo, por lo tanto, quienes estén pensando en dar el paso, es verdad que es un buen momento ya para empezar con toda esa labor que decía, de análisis, de nuestro propio perfil, de comparación, de asesorarme bien, porque vamos a tardar unas semanas, si no meses, en completar ese proceso, así que hay que ir despacito, sin prisa, pero sin pausa. Desde luego, espero que todos ustedes hayan tomado buena nota de los consejos de nuestra analista, analista de Kelisto, Estefania González. Muchísimas gracias por su tiempo y buenos días. A vosotros, buenos días.